Hola amigos de VIP Latinos, hoy me encuentro con un verdadero VIP latino dominicano, Alex Matos. Te lo creo, ¿eh? ¡Claro que sí! Eso es bien raro, ¿no? Un dominicano que cante salsa, porque usualmente los dominicanos cantan rachata, merenguitos, pero salsa. Sí, sí, sí. De vez en cuando siempre sale uno, como por ejemplo, tú conoces a José Alberto del Canario, que es salsero dominicano, y obviamente ya tenía que venir un relevo, y al parecer, gracias a Dios, al parecer soy yo, y vamos. Porque estás haciendo unas canciones espectaculares, como es esta de Amor Perfecto. Amor Perfecto. Mira, es una canción hermosísima. ¿Tú crees en el amor perfecto? Claro que sí. A ver, ¿tú has vivido un amor perfecto? Esa era mi próxima pregunta para ti. Vamos a cambiarte papeles, no, porque yo no canto muy bonito que digamos. Mira, es una canción de Roberto Carlos, una canción bellísima, que a mí, pues mucho antes de yo comenzar a hacer música, pues allá me encantaba. Hice una versión de Alexander Piles de ella, e inmediatamente tuve la oportunidad, le propuse a nuestro director musical, el maestro Víctor Wilde, que quería hacer esa canción. Él estaba muy renuente en un principio, y luego cuando ya nos faltaba una canción para completar el álbum, pues Juan Carlos, mi manager de Santo Domingo, y yo, pues le dijimos a él, mire maestro, por favor, vamos a poner esta. Y él, al final, aceptó. De hecho, está inclusive el número 12 en el álbum de Última. De Última. Sí. Y sin embargo, hemos tenido un éxito increíble con esta canción, tanto en República Dominicana, y ya se está proyectando internacionalmente de una manera increíble, lo que nos permite seguir en el gusto de la gente, luego de un si entendiera, hace unas noches bastante, el caño con una flor, y eso nos llena de mucha alegría. ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar? Tu amor, tu paz, tu comprensión. Y es que, cuéntame, ¿tú has tenido un amor perfecto? Mira, el amor perfecto, yo lo defino que es solamente, yo puedo decirte que es solamente de Dios hacia nosotros, y de una madre a un hijo. Ahora bien, sería perfecto en una pareja cuando ambos entiendan que son imperfectos y se acenten tal cual son. Así es perfecto. ¡Muy bien! Te deseo muchísimos éxitos. Gracias. Que sigas siendo tan lindo, tan humilde, tan chévere como hasta ahora. Me han dicho que soy lindo por dentro, yo he dicho que me volteen. ¿Y tú sabes bailar salsa? ¿Tú quieres bailar? Yo quiero bailar conmigo. Vamos, chévere, vamos arriba. Ok, me voy a cantar Amor Perfecto. Ok. Listo. Ven, ven todos los días y las horas si no estás, no te consigo olvidar. Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás. ¡Qué belleza! Ahora invítame a la gente de Vía Pilatino a ver el de la música. Claro, con muchísimo gusto les invito a que se queden ahí y puedan apreciar este videoclip que hicimos en la República Dominicana por Vía Pilatino. Alex Matos, el salsero de ahora, con Carla. Amor Perfecto. ¡Salsabor! 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 Gracias.